Después de los dos días de intensa actividad que concluyeron las actividades del Seminario Nacional para Autoridades Municipales Electas, evento que se realizó en un hotel al norte de la ciudad capital del Estado, en la ceremonia de clausura, que contó con la presencia del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Xiong, el anfitrión de este evento, el alcalde capitalino Juan Antonio Martín del Campo, agradeció la distinción de haber escogido a la entidad para realizar estas ponencias y resaltó la importancia de que las autoridades municipales cuenten con una capacitación de vanguardia para el ejercicio de sus actividades, lo que habla de un compromiso con la democracia ejercida por la población que participó en los pasados comicios electorales. En el que además de hacer grandes amigos, conocimos de primera mano las atenciones e innovaciones para administrar, planear mejor nuestras ciudades y nuestros municipios. El pasado 7 de junio, en nuestro país hubo una intensa jornada electoral y en los municipios que ustedes representan, la sociedad les confió la responsabilidad de coordinar los esfuerzos para mejorar su comunidad, su municipio, los espacios para que día a día puedan vivir mejor. La pluralidad que se manifestó en las urnas y que caracteriza precisamente a nuestra democracia como uno de los elementos que llega para quedarse. Por su parte, el gobernador del estado, Carlos Lozano de la Torre, agradeció la presencia del secretario de Gobernación y compartió con los ediles recién electos que la clave de una administración pública es el trabajo en conjunto entre autoridades, siempre buscando un bien en común como el de desarrollo de las entidades que cada uno representa. Que los grandes acuerdos nacionales puedan ampliar sus beneficios a un mayor número de mexicanos y al mismo tiempo reiteramos un reconocimiento al señor secretario de Gobernación por esta apertura y acercamiento con las autoridades locales y estatales, elementos que son una garantía de estabilidad política para el país y de atención a los legítimos reclamos sociales con el fin de que las reformas estructurales y los diferentes proyectos de planeación regional puedan concretarse e instrumentarse con una visión de largo futuro. En la participación del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Xion, misma que fue pacada por una manifestación pacífica buscando justicia para los reporteros asesinados impunemente, las palabras que dijo el funcionario federal señaló que las autoridades municipales deben trabajar para el bienestar de la población sin importar su ideología o color político. Los municipios en el que había de cada uno de los partidos políticos, como si fuéramos diferentes o como si persiguiéramos objetivos distintos, se persiguen los mismos y no creo que haya aquí ninguno y allá afuera de los que no vinieron tampoco, que esté pensando en algo distinto que no sea servir y servir de la mejor manera. Y eso lo pensaron para lograr esta federación que hoy los reúne, que hoy los aglutina con una gran fuerza y que permite ir logrando muchas cosas. Con imágenes de Gerardo Santoyo para Mi Ciudad, Adrián Martínez.